Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el resumen semanal de la telenovela La Herencia. Pedro aprovecha que todos están reunidos para revelar el secreto de Sara que está esperando un bebé de Juan y con su picardía se marcha. Todos quedan consternados. Sara le hace saber a su familia que Juan le ha pedido que regrese a Santa Catalina. Juan expresa que ya ella está enterada de lo que pasó con Julieta y de la manera en la que los engañó. En ese momento Pedro recuerda cuando Juan le decía a Dante que no se iría de vacaciones. Así que dice en voz alta el portafolio, a lo que sus hermanos se lo quedan viendo raro. Él les pide disculpas solo que estaba distraído y les pide que continúen hablando. Así que Sara les pregunta si aceptan que regrese y se quede en la empresa. Sus hermanos la abrazan y le dicen que si están de acuerdo a que se quede. Pero Pedro expresa que muy bonito, pero no está de acuerdo porque si Sara regresa su madre no los dejaría en paz y por más que entienda la preocupación de San Juan, él no acepta. Hasta aquí este avance, si te ha gustado regálanos un like y una suscripción.